A manera de adular a Evo Morales, Gerardo García, vicepresidente del MAS, dice que no existen pruebas que involucren al exmandatario en casos de narcotráfico y si lo inculpan, este sería inocente. ¿Por qué? Acusándolos que era narcotráfico, pero jamás han comprobado. Nosotros vamos a trabajar políticamente, como siempre lo hemos hecho, con nuestras bases, con nuestras organizaciones sociales, no tenemos nada que tomar acciones contra nadie, pero sí vamos a trabajar políticamente para consolidar nuestro instrumento político MAS y PSP.